Estoy pegado, pegado, pegado al televisor con la telenovela Ella Soy Yo, basada en la vida de Gloria Trevi. Y es que ya llegó la gran actriz Scarlett Gruber. Mírenla y está, en el capítulo 10 llega al programa de Siempre en Domingo. Una escena triunfal. Muestran las escenas de Gloria Trevi y las escenas de la actriz. Maravilloso trabajo de la gran productora Carla Estrada. Maravillosa, maravillosa. Dan ganas de seguir viendo esta producción a pesar de lo fuerte, fuerte que es. Esta canción súper pegajosa. Si no la han escuchado, al ver la serie todo el mundo la canta a grito herido. El maltrato es increíble como pasan y pasan los años y este personaje de César sigue atacando y humillando al personaje de Gloria Trevi. Uno se pregunta, ¿por qué no despertaba? ¿Qué pasa? ¿Por qué puede amar a un hombre así? Muy, muy fuerte. Gloria tiene dos formas de hablar. Cuando habla con los periodistas. Maravillosa, ahí Scarlett Gruber, porque además habla diferente cuando está en su casa. La vemos triste, decaída, desolada, además como no comía nada. Yo no sé cómo hacía para vivir. Tiene que comer cuando él le dijera, pueden creer esto. Entonces, ¿cómo no se va a sentir de la patada? El abuso y el maltrato, terrible. Las escenas son muy repetitivas y por eso insisto, ¿por qué no salían corriendo? Y por fin escuchamos la famosísima canción de Pelo Suelto. Donde muchos la conocieron. Muestran también cómo se rodaron las películas de Gloria, ya que tenía que cachar la mirada para que ningún hombre la tocara porque de pronto César la miraba. De lo mejor de esta serie, la actuación de Norma Herrera, la primerísima actriz, la mamá bollita. Bien recreadas las escenas de Argentina y de Chile y vemos todo el éxito que tenía Gloria Trevi en esos años. Fuerte, dramática, triste, impactante y además entretenida. Esta es mi crítica de la segunda parte de Ella Soy Yo, basada en la vida de Gloria Trevi. Ya se estrenó en México. ¿Será que llega a Colombia? Y tú la verás. Espero esos comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.